¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes 22 de agosto la Radio Cubana arribará al centenario de sus transmisiones continuadas. Comprometida con su audiencia, este popular medio de comunicación que goza de gran preferencia en nuestro país, continúa trabajando en función de satisfacer los gustos más exigentes. Para conmemorar la efemérides se realizan en toda nuestra geografía un grupo de actividades en las que se reconocen a radialistas, se reflexiona sobre la oferta al oyente y se rinde homenaje a fundadores y a creadores de todas las especialidades. Los 100 años de la Radio Cubana son la oportunidad para reconocer el trabajo de los artistas, comunicadores y técnicos que integran los colectivos del centenar de emisoras a lo largo de todo el país. Y esa será la esencia del acto central por la efeméride que tendrá lugar el próximo lunes en el Teatro Nacional de Cuba. En el acto también se reconocerá la trayectoria de los dos profesionales que merecieron el Premio Nacional de Radio 2022, los realizadores Abel Falcón y Ramón Espígul. La nota dada a conocer el martes destaca que el periodista Abel Falcón Curí de la emisora villaclareña CMHW tiene una amplia hoja de servicios que incluye varios premios de periodismo conferidos por la Unión de Periodistas de Cuba. Ha conducido y dirigido por más de 20 años el programa Alta Tensión, el cual cubre muchos de los problemas que afectan a la población del centro de Cuba. Por su parte, Ramón Espígul posee una reconocida experiencia como realizador en la radio cubana, en particular en la emisora Radio Rebelde, en la que ha dirigido espacios de gran acogida popular como la revista Frecuencia Total, con una sólida audiencia por más de 28 años al aire. Y mañana 20 de agosto a las 11 de la mañana en el espacio Sábado del Libro se presentará el título Quien Bien Te Quiere, Las Tres Grandes Pasiones de Alberto Luberta, de Caridad Martínez González y Jorge Antonio Piñero Jape, publicado por la editorial En Vivo. El texto recoge un compendio de guiones originales, comentarios, reflexiones de amigos y colegas, anécdotas, fotos relacionados con la vida y la obra del popular escritor. Considerado uno de los grandes de la cultura cubana, Luberta recibió, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Humorismo y el Premio Nacional de Radio por la obra de toda la vida. El encuentro será transmitido a las 11 de la mañana por el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y la página de Facebook del Instituto Cubano del Libro. El Indrix, Noticiero Cultural. Como parte de los homenajes por el Centenario de la Radio Cubana, la miembro del Buro Político del Partido Comunista de Cuba y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Boué, entregó en nombre de las integrantes de la Organización Femenina de Nuestro País un reconocimiento especial a las trabajadoras del medio de comunicación que ha acompañado a los cubanos durante un siglo de transmisiones. En un encuentro con un grupo de periodistas, profesionales y directivas de la radio cubana, el Secretariado Nacional de la FMC reconoció el papel de ese medio de comunicación que próximamente cumplirá 100 años de existencia. La secretaria general de la FMC, Teresa Marelle, precisó que la organización está estrechamente hermanada con la radio, pues la primera directora de Radio Rebelde después del triunfo de la revolución fue la inolvidable Vilma. Señaló además la miembro del Buro Político del Partido que la radio desempeña una labor de apoyo esencial a la organización en la defensa de los derechos femeninos, de la obra revolucionaria y en la difusión del mensaje de la realidad nacional. En el intercambio con mujeres de la radio, en su centenario, se relataron historias de vida de las radialistas que han dedicado gran parte de su existencia a ese mágico mundo. Con el tiempo, la radio se me ha quedado en el corazón. La verdad, la radio lo dice todo, la televisión necesita la imagen para apoyar, pero la radio tiene la inmediatez, tira la noticia y las imágenes después salen en la televisión. La radio es fundamental. Se mostraron enseñanzas y experiencias. La labor realizada durante años en defensa del proyecto social que se construye fue expuesto y también se patentizó el compromiso en la Cuba de hoy. Para nosotros es muy importante este encuentro porque nos da la oportunidad también de decirles que estamos abiertos para seguir contando las historias de nuestras mujeres a nivel de toda Cuba. Porque esas historias son las que permiten seguir ganando espacios porque son las mujeres que permiten dar a conocer cómo es realmente Cuba. Aún cuando hay quien no se da cuenta, como mujer misma, de cuánto la mujer ha avanzado desde el propio triunfo de la revolución, desde antes, esa semilla de nuestro comandante, de Vilma, que está ahí. Como decía Mariela cuando se aprobó el Código de Familia, tenemos tanto que agradecer, tenemos tanto por lo que trabajar. Y por favor, cuenten siempre con las mujeres radialistas que también tenemos la tarea de reflejar lo que hacemos todas y cada una de nosotras. La directora general de la radio cubana, Yusayma Cardona Villena, expresó que la radio sigue más viva que nunca. Resaltó también que estos 100 años han demostrado el valor y las fortalezas del medio radiofónico, el cual se nutre en primer lugar del amor de quienes lo hacen. La radio cubana continuará haciendo un sonido para ver. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Creadores de todas las provincias del país, miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, continúan sus debates en torno al anteproyecto de Ley de Comunicación Social. El ciclo de encuentros en el que han participado centenares de intelectuales de todo el país continúa esta semana con una videoconferencia en la que participaron los presidentes de la UNIAC de todos los comités provinciales y del Comité Municipal de la Isla de la Juventud. En el encuentro virtual, el vicepresidente del ICRT, Onelio Castillo, presentó los principales elementos que distinguen este anteproyecto de ley sobre el que opinaron los integrantes de la vanguardia artística e intelectual cubanas. Luego de la discusión en la Sala Villena de la UNIAC, tuvo lugar este encuentro a través de videoconferencia con las provincias del país conducido por Pedro de la Hoz, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. La mayoría de los criterios coincidieron en lo que sucederá luego de la implementación de la ley y cómo será interpretada para su ejecución. Al decir de los participantes en el intercambio, será necesario formar y capacitar a directivos y al pueblo, cambiar las mentalidades para contribuir a mejorar la Cuba contemporánea. De igual forma, los presentes se pronunciaron sobre lo necesario de que la futura ley de comunicación social profundice en el aspecto comunitario, llegue más a la base y protege el uso adecuado del idioma español como herramienta primordial que transversaliza los procesos y soportes comunicativos. También se señaló hasta qué punto puede entrar en contradicción con el proceso creativo del artista y lo subjetivo del arte, así como la defensa de la identidad, de lo nacional, de los valores y lo autóctono desde la comunicación. En el debate del proyecto de ley de comunicación social estuvieron presentes Marta Bonet, vicepresidenta primera de la UNIAC, y Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión e integrante de la comisión redactora. José Vázquez Ferreiro, Noticiero Cultural. Y por un error ajeno a nuestro colectivo, la emisión del noticiero cultural correspondiente al día de ayer no salió al aire por el canal Cubavisión. En su lugar se retransmitió la emisión del miércoles 17 de agosto. Ofrecemos disculpas a quienes se comunicaron por nuestras plataformas digitales y por la vía telefónica para expresarnos su preocupación ante esta situación y a toda la teleaudiencia de nuestro espacio. Lamentamos ese error y trabajamos de conjunto con la presidencia del ICRT para evitar que se repita. La emisión de este jueves, luego de ser transmitida en la noche por el canal Caribe, está a disposición de nuestra audiencia en el canal de YouTube del noticiero cultural. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento le hablaremos sobre los preparativos de la enseñanza artística para la nueva etapa lectiva. Usted no se vaya de nuestra sintonía. Enseguida estoy de vuelta. Aquí estamos. La palabra nos viene húmeda de los bosques y un sol enérgico nos amanece entre las venas. Todos los miembros de la unidad estamos, y mucho más en este momento, trabajando para el mejoramiento espiritual de esta población tan necesario. Los creadores, vamos a seguir proyectando nuestro trabajo en función de seguirnos manteniendo como un elemento más del bastón indispensable que significa la cultura cubana para la revolución. Aquí estamos, por el bien y la espiritualidad de la nación. La enseñanza artística en Cuba se erige como un baluarte cultural de gran impacto social que posibilita la formación de artistas con talento y vocación. En Ciego de Ávila, los estudiantes de la especialidad de danza de la Escuela de Arte Ñola Zahín Zahín aprovechan el periodo vacacional para su preparación con vista al pase de nivel a una nueva etapa de estudios. Ellos son jóvenes que persiguen el sueño de ser profesionales de la danza en Cuba. Desde la Escuela Elemental de Arte Ñola Zahín Zahín de Ciego de Ávila, dedican su etapa vacacional a prepararse en pos de vencer los exámenes de pase de nivel a un escaño superior en su carrera y vocación. Ellos son el legado y confirmación de los valores de la pedagogía artística en el país que a seis décadas continúa garantizando a artistas comprometidos con su época y con el arte cubano. Hay que trabajar mucho, es muy difícil la técnica de Aruba. Es muy difícil porque tienen que independizar todas sus partes del cuerpo, tienen que pensar bien cada movimiento, cada paso que se va a hacer y es muy difícil. Ellos se están preparando muy bien. Yo estoy haciendo hincapié, como usted me dijo, cogiendo nuestras vacaciones para que ellos salgan bien en su pase de nivel. Para mí esto es todo porque sin esto no estaríamos preparados para una prueba que nosotros no tenemos idea porque nunca nos hemos enfrentado a una prueba así y que los profesores hayan dado su paso al frente para poder darnos clases, aunque sean sus vacaciones, y eso está muy bien por parte de ellos. El Programa de Desarrollo de la Enseñanza Artística en Cuba para el periodo 2019-2030 prioriza el perfeccionamiento de la implementación de la política cultural del país. De ahí que estos adolescentes asuman con respeto y dedicación su preparación y formación profesional en busca de escaños superiores a superar dentro del proceso docente. En el mes de septiembre deben estar presentándose al Tribunal de Evaluación, pero para cuando llegue la fecha tendrán más conciencia, más capacidad, más compromiso y una senda que transitar para ser dignos exponentes de la cultura de la nación. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y a la enseñanza artística también dedicamos los próximos minutos de este noticiero. La academia perteneciente a la compañía Costa Danza anuncia nuevas audiciones para estudiantes de danza y ballet del país que aspiren a integrar ese colectivo docente. Según la convocatoria oficial que estará abierta hasta el 31 de agosto, los participantes deben ser alumnos egresados del nivel elemental en la especialidad de ballet o danza o que estén cursando el quinto año de esa enseñanza. También pueden participar alumnos que cursen los dos primeros años del nivel medio de las especialidades de danza con límite de edad de 17 años. Los requisitos adicionales para la audición lineal se pueden consultar en el sitio web de la compañía www.acostadanza.com Tras conocer los resultados de esa etapa virtual, los seleccionados deberán concurrir a una audición presencial en la sede capitalina de la academia perteneciente a la compañía fundada y dirigida por el célebre bailarín cubano Carlos Acosta. Con su academia, Acosta Danza da paso a la joven promoción de bailarines en la isla, quienes se apropian de los conceptos más contemporáneos en el ámbito de la danza y el ballet defendidos a nivel mundial por el elenco, cuyo repertorio incluye piezas de coreógrafos internacionales y obras de creadores cubanos. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural. Y en esta emisión concluimos con una serie de reportajes que hemos dedicado al policía que se transmite en los domingos por el canal Cubavision. Mi colega Yuris Nórido nos propone un acercamiento a la responsabilidad social y al impacto de este popular espacio de la televisión cubana. ¿Nos das un número, por favor? En el reportaje de ayer, varios de los entrevistados coincidieron en que la popularidad de un espacio no es necesariamente sinónimo de calidad. Hay conciencia en el equipo de Tras la Huella de los problemas en la dramaturgia y la realización de la serie. Atender las demandas del público y la crítica es importante, teniendo en cuenta el gran impacto popular del programa. Puede parecer una muela un poco populista, pero no lo es. Es la verdad, es la verdad. Es que la gente está esperándolo y hay que darse. Cuando este programa no sale, yo lo digo yo, que estoy en la calle como actor, la gente no te deja vivir con la pregunta, cuando sale de nosotros la huella, compadre, cuando sale de nosotros la huella. Eso no es despreciable, yo pienso que no lo es. Yo pienso que debíamos tratar de que sea mucho mejor de lo que es y mantener y tratar de complacer a un público más inteligente también, buscar la complacencia de gente, buscar crecer es lo que nos toca. La gente necesita del policía, es lo nuestro, es lo que la gente quiere ver y la gente se ve reflejada con todos los casos. El que no ha sido víctima tiene algún familiar que fue víctima, un amigo. O sea, la gente se identifica mucho. Y es muy importante tener un policiaco netamente cubano, 100% cubano. Para empezar, el policía cubano es un género que el público cubano ama. Yo te digo, yo tengo por las redes sociales seguidores cubanos que están en todas las partes del mundo. Claro, empiezo por los que están aquí, porque son los que en la calle te abrazan, te dicen, ayer me gustó esto de este caso, ayer no me gustó esto. Oye, pero cuando hay casos que son de varios capítulos te dicen. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se hace historia. O sea, el sentir ese abrazo, ese calor, que déjame decirte, fue una de las cosas en cuarentena que más yo extrañé. No solo los cubanos que están aquí, cubanos del mundo entero, disfrutan el espacio, lo ven, sacan sus conclusiones, dan sus opiniones, casi que se convierten en especialistas de muchos temas, te dicen, pero, y no van a ser casos de... Para los actores, tras la huella significa un espacio de interacción permanente con sus públicos y una posibilidad de realización. Yo soy muy observadora, eso es algo ya que viene conmigo. Soy muy observadora y me ha servido mucho para la actuación y también lo he utilizado mucho para el personaje de Mabel. Eso creo que es algo que me ha aportado muchísimo, muchísimo a la hora de enfrentar este personaje. El policíaco cubano tiene un sello, un sello que se ha defendido durante muchos años y siempre me refiero, cuando te digo que tiene su propio sello es porque es totalmente diferente a lo que tú puedes ver de series policíacas en el extranjero. Cuando comencé todo el proceso de aprendizaje con Lucía sobre la marcha, que ya te digo que fue un reto bien importante para mí, porque además nunca he tenido vínculo o había tenido vínculo con la vida militar. ¿Te imaginas el reto inmenso que fue de un día para otro asumirlo? Yo me entrevisté con una persona a la que admiro mucho, ella sabe de quién estoy hablando, y sobre todo me dijo algo como premisa, me dio una premisa que yo he tratado de mantener en el personaje. Y ella me dijo, nosotros no estamos en contra del ser humano, nosotros estamos en contra del delito que cometió ese ser humano y que por el cual obviamente tiene que pagar. Entonces Lucía tiene esa premisa, no está en contra de ese ser humano, está para ejercer la justicia sobre el delito que cometió ese ser humano contra otras personas, contra la agresión a otras personas, contra el delito, en fin, que haya cometido. Los personajes negativos siempre me han dado mucha alegría, porque me han reportado una satisfacción increíble con la población. La gente, la gente me, unos me odian, otros me cogen cariño, otros creen que es verdad lo que yo hago y me han hecho hasta propuestas poco peligrosas. Es una gran responsabilidad, ¿sabes? Creo que esa es una de las cosas que más disfruto de Lucía. Porque para muchos soy profundamente amada desde el personaje de Lucía. Para otros soy profundamente odiada. Supongo, ¿no? Eso es una conjetura que estamos haciendo. Pero indiscutiblemente, y las redes sociales me lo han hecho saber, Lucía ha llegado a quererse mucho en el público cubano. Y yo estoy súper agradecida de cada gesto de cariño, de cada gesto de simpatía, de cordialidad, de las críticas también que nos hacen, porque es importante que nos critiquen, porque con las críticas evolucionamos. Eso es lo que nos permite crecernos. Eso es lo que nos permite tener la medida de por dónde vamos, de qué tenemos que solucionar, de qué tenemos que mejorar, que hay muchas cosas siempre que mejorar. Entonces, es un personaje con una responsabilidad. Me genera este personaje una responsabilidad muy grande a nivel social, porque además, mira, yo voy por las calles y voy caminando yo, la actriz, pero también va caminando de alguna manera cada uno de los personajes que interpreto. Y también va caminando entre esos personajes, Lucía. Entonces, mi comportamiento tiene que ser casi que impecable, casi que intachable. Obviamente, sin perder mi esencia. Con sus realizaciones y sus desafíos, Tras la Huella tiene un compromiso con sus de la audiencia. Es el policiaco del momento. Ese siempre será un reto. Yuris Núrido, en el Noticiero Cultural. Ahora es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión para compartir algunos mensajes promocionales. Al regreso, hablaremos de artes visuales. No se vayan de nuestra sintonía. En breve, estoy de vuelta. Gracias. Yuris Núrido, en el Noticiero Cultural. ¡Suscríbete! 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 Y de artes visuales continuamos hablando al cierre de esta emisión. A través del segmento El Tesoro, que le acerca durante todo el mes de agosto a las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes. Mi colega Yuris Núrido nos propone conocer hoy sobre la obra del gran creador cubano Raúl Martínez. Nacido en 1927 en Ciego de Ávila y fallecido en La Habana en 1995, Raúl Martínez fue uno de los más prolíficos artistas cubanos del pasado siglo. Pintor, dibujante, grabador, fotógrafo y diseñador gráfico, su obra transitó por varias etapas perfectamente identificables. El Museo Nacional de Bellas Artes atesora una importante colección de ese acervo. Raúl es de los artistas que se suman desde su obra y desde su participación personal a la épica de la revolución, con un sentido de compromiso extraordinario hasta el final de su vida. Era un artista que venía ya con un reconocimiento tanto en Cuba como fuera de Cuba, particularmente en los Estados Unidos, desde la década del 50, como líder y animador de la abstracción. Al triunfo de la revolución, paulatinamente Raúl piensa que tiene que buscar nuevas maneras de expresión en un momento determinado de la revolución, aun cuando en los primeros cuatro años él se afianzaba al discurso de la abstracción. Pero sin declararlo, sin anotarlo públicamente, sí fue entendiendo, así lo dijo posteriormente, fue entendiendo de que debía buscar un nuevo lenguaje, un nuevo discurso. En el año 64 se hace en Galería de La Habana la exposición Homenajes, donde el verdadero protagonista es la historia. Y la crítica de arte entendió muy rápido que un fenómeno muy grande y muy avasallador estaba ocurriendo en la plástica cubana del momento. Raúl rinde homenaje a sucesos históricos presentes y pretéritos, muchos de ellos del pretérito inmediato o del inmediato, porque ahí está 26 de julio, su gran homenaje al asalto al cuartel Mocada, pero también está Playa Girón. Hay cierta lectura, cierta permanencia de la abstracción en su obra, pero ya hay un tránsito hacia el expresionismo y algunos visos hacia la nueva figuración. De modo que ya en la serie Homenajes, Raúl avizora su tránsito hacia el pop. Y en el 66, 65, 66, comienza a pintar los héroes, a hacer las obras monumentales que todos conocemos, que son las representaciones de héroes, de mártires y líderes que se destacan durante el proceso revolucionario. Y en ese repertorio vas a encontrar la imagen de Martí interpretada desde muchas perspectivas. El pop, como a nadie, le sirvió a Raúl para dejar la memoria de la historia del momento, pero no solamente lo interesante en él fue que no solamente reflejó a los héroes, no solamente reflejó a los dirigentes actuantes, sino que reafirmó la historia de la patria, reafirmó el pensamiento de Martí y puso al pueblo, inmortalizó al pueblo, a las grandes campañas del momento, la fundación de los CDR, las movilizaciones en torno a la Plaza de la Revolución, en torno a los líderes y a los dirigentes en cada lugar de Cuba. Y supo inmortalizarlo, pero desde el discurso actual del arte contemporáneo. Estas obras de Raúl Martínez pueden apreciarse en las salas dedicadas al arte cubano de la década de los 60 en el Museo Nacional de Bellas Artes. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural informamos sobre las celebraciones por el centenario de la radio cubana. Le contamos de los debates del anteproyecto de ley de comunicación social sostenidos por miembros del UNIAC en todo el país y le pusimos al tanto de las acciones que realizan los estudiantes de la enseñanza artística con vista a la nueva etapa lectiva. Gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Nosotros regresaremos el lunes para actualizarlo sobre el arte y la literatura de Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.